No quiero que muera jamás un amigo Amigo, ¿qué vale la pena en la vida? No quiero que muera Porque los más buenos tenían que partir Y pronto pregunto, no puedo entender Tejando una herida, alma destrozada Familia que sufre y un pueblo que llora Sin ningún consuelo ante su partida Pidiéndole al cielo perdón de la vida Música Describo detalles La vela se apaga El viento que sopla Ya no es como antes Pájaro que canta Envuelto de luto Envuelto de luto Elevando al cielo Humilde plegaria Por un gran amigo Rezando al supremo Para que en su reino Pueda recibir Anheló de todos La vida eterna Aunque en su ausencia No es fácil vivir Moisés Moisés ya no vuelve Partió sin retorno Pero su grandeza Queda en el recuerdo Jamás al olvido En los corazones En los corazones Vivirá por siempre Amigo del alma No quiero que mueras Sicilio Sicilio No se va Gracias por ver el video